No estás invitado, no podrás faltar Pues hay en nuestras vidas mucho que dar Todo es compartir y todo es convivir Pues vamos, que damos la bienvenida Ya somos la gran familia Amigos, vamos haciendo, dando y recibiendo Y todo aquí es tuyo Que damos la bienvenida Felices de estar en familia Que es nuestro festival Y lo más especial Es nuestra reunión total Un vínculo de hermanos Difícil de explicar Y con la mejor amistad Lo vas a celebrar Y hoy es por ti Lo que mañana es por mí Pues vamos, que damos la bienvenida Y hoy es la bienvenida Ya somos la gran familia Es nuestro festival Y lo más especial Y lo más especial Es nuestra reunión total Recuerda Recuerda a los que se fueron Dentro del corazón Con amor Con amor se hace el futuro Con historias y con ilusión Que se guardan en una canción No estuve en ningún lugar Tan hermoso y tan apacible No hay nada que se pueda comparar Se lo pienso Creo que es un imposible Increíble Lo siento tan familiar Me enseña cómo ser y amar Te damos la bienvenida Ya somos la gran familia Amigos, vamos haciendo tan infecimiento Y todo aquí es tuyo Te damos la bienvenida Felices de estar en familia Es nuestro festival Y lo más especial Es ser amigos Es nuestra unión total